Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Así es. Apliquemos el fitness financiero. Esto es Gerencia para Todos. Y es necesario que nos levantemos del pesimismo. Aún en las circunstancias más difíciles. Construir para nuestras familias y para nosotros. Músculos financieros. Que son producto del sacrificio. Y son producto de la aplicación de la inteligencia financiera. Para levantarnos de las situaciones difíciles desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista económico. Y lograr que tú y tu dinero se pongan en forma con el fitness financiero. Y esto se logra moviéndonos desde el punto de vista financiero. El primer paso es hacer un presupuesto de lo que estamos desembolsando. A dónde fluye el dinero de forma negativa. Y examinar cómo estamos obteniendo el dinero. Por eso insistimos que una de las fuentes para crear los flujos positivos del dinero es crear emprendimientos. Así sean muy pequeños. Siempre hemos dicho que también esos emprendimientos, esas máquinas financieras deben ser totalmente legales. Eso es importantísimo. Debemos cumplir con todas las leyes. Y construir esto bajo una base, bajo, esto es una pirámide en el sentido positivo, donde el primer bloque sólido, la base de esa pirámide debe ser la libertad económica. Segundo peldaño, el equilibrio y la cúspide debe ser el orden. Es muy importante ser ordenados. Esto es herencia para todos, construyendo tu máquina financiera. Fitness financiero. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. La venezolana de seguros y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank ha sido un tanque de pensamiento a las empresas en tu vida productiva. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la nación de material.